Los paratletas vallenatos en condición de discapacidad Cristian Cotes y Jorge Polo obtuvieron dos medallas de oro y dos de plata respectivamente en el abierto de paratletismo que se disputa en Medellín. Son más de 400 deportistas de diferentes ligas los que compiten en el certamen que hace parte del proceso de reactivación deportiva de Colombia. Dos medallas de oro y dos de plata en el saldo parcial de los paratletas vallenatos en condición de discapacidad visual Cristian Cotes y Jorge Polo durante la primera jornada del abierto de paratletismo que se disputa en Medellín. En 100 y 200 metros planos, modalidad T13, Cristian Cotes conquistó las dos preseas doradas y subió a lo más alto del podio en las pruebas de velocidad. En estas mismas competencias, Jorge Polo ocupó el segundo lugar y se colgó las dos medallas de plata. Como política integral de inclusión social y deportiva del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, respalda la participación de ambos paratletas en el certamen que se realiza en la unidad deportiva Atanasio Girardot de la Ciudad de la Eterna Primavera. Sobre este logro importante, el director de Indupal, Haigler Pérez García, reconoció que nos llena de satisfacción conocer noticias como estas porque nuestra propuesta de inclusión se está fortaleciendo y nos permite involucrar a diferentes poblaciones. En esta oportunidad estamos apoyando a dos de nuestros paratletas con discapacidad visual que tienen el sueño de ser figuras en competencias de esta naturaleza. Más de 400 deportistas de diferentes ligas de Colombia en condición de discapacidad visual, física y con parálisis cerebral, compiten en el certamen que hace parte del proceso de reactivación deportiva en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!